Una ciudad hecha para niños no es buena para los niños. Los niños necesitan de nosotros adultos, de nosotros abuelos, de los hermanitos pequeños, necesitan los animales, las plantas, necesitan la ciudad. Cuando los niños proyectan algo, proyectan para todos, porque si no, no es una ciudad. Uno dice, bueno, claro. No, no es claro por nada. Porque nosotros, los adultos, hemos podido hacer el contrario. Hemos desarrollado una ciudad que para ser adecuada a nuestras necesidades, ha llegado a ser incómoda para todo lo que más. Esto es un proyecto que ponemos en la mano del alcalde, simbólicamente. Porque el alcalde representa la comunidad, representa la ciudad, representa el poder de hacer cosas. Y se abre un diálogo entre lo que tiene poder y los otros. Y los niños no son tanto representantes de una categoría social o una generación, sino son representantes, sino son representantes de, paradigmáticos de la alteridad. Son el otro. Y son capaces de representar los otros. Si una ciudad intenta o hace lo que puede para acercarse a la necesidad del dominio, llega a ser una ciudad buena para todos. Un ejemplo concreto. Hace poco, fue en Pontevedra. No me acordaba que había ido a Pontevedra. Bueno, sí, me acordaba que había ido otras veces, pero no me acordaba exactamente para hacer qué. Porque a mi edad esto ocurre fácilmente. Y especialmente viajando mucho. Y cuando el alcalde me presenta en la conferencia pública, como la de hoy, dice, Francesco, esta es tu ciudad. ¿Cómo que ciudad? Sí, porque hace diez años yo te escuché en una conferencia y me convenciste. Yo ya estaba alcalde. Y en estos diez años intenté adherir a este modelo de ciudad, a estas ideas que en esta conferencia te decía. Y efectivamente, Pontevedra es distinto. Porque volviendo a Federico, ¿por qué los niños no pueden salir de casa? Porque los padres tienen miedo. ¿Y de qué tienen miedo los padres? Dos cosas fundamentales. El tráfico y las malas personas. Y sobre esto se puede hacer un trabajo muy fuerte. Deberían hacerlo los políticos y deberían hacerlo los medios de comunicación. Que tienen mucha responsabilidad sobre este tema del peligro. Justo ayer, justo ayer en la televisión, un representante de vuestro gobierno nacional decía nosotros tenemos ciudades seguras. Tenemos ciudades que en el tiempo van a mejor años. Es así. Los datos son estos. Ayer hablando cuando la persona joven decía bueno, yo aquí tengo 30 años. Pero yo iba a jugar a la calle. Y en estos 30 años nuestras ciudades no empeorraban. Los delitos no aumentaron. Los accidentes de coches no aumentaron. Aumentó solo el miedo. Esto es un misterio. ¿Por qué aumenta el miedo si disminuye el peligro? Significa que no hay relación entre estos dos. Bueno, es un tema que dejo a la investigación. Sería interesante a nivel universitario pero en realidad la investigación darnos cuenta de esto y involucrar por ejemplo los medios de comunicación a una responsabilidad sobre este tema. Porque claro, que la manera que se tratan estas noticias de violencia contra los niños, de los hechos peores, dándole tanta evidencia, tanta presente en los medios, la gente termina pensando que son frecuentes, que van creciendo de manera. Repito, no es verdad y con debida simplemente lo que aceptó de mi propuesta era dar la vuelta a las prioridades. Es una cosa muy elementada. Normalmente cuando asume una alcaldía o un gobierno de ciudad tiene una jerarquía muy clara. Primero, solucionar el tráfico. Segundo, los medios públicos. Tercero, peatones y ciclistas. Y bueno, damos la vuelta. Claro, que si empezamos del tráfico tenemos que decir bueno, para hacerlo más rápido tenemos que ampliar las calzadas. pero está estrechando la tierra, bueno, lo siento, es una consecuencia. Tenemos que aumentar los abracamientos, por lo cual vamos buscando sitios abajo, sitios encima, montando, tenemos que poner redondas, que para los peatones son viajes, impresionantes, son perfectas afuera de las ciudades, pero dentro de una ciudad. Bueno, es muy interesante para los coches. Se damos la vuelta. Ponemos primero los peatones, reconociendo que los dueños de una ciudad son los peatones, también porque peatones son todos, conductores son algunos, y por tantos que sean son una minoría. Y como son todos, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué significa empezar los peatones? Una regla que yo digo es casi banal, es que así como cuando la prioridad es el tráfico privado, que los coches tienen derecho a no cambiar nunca su cuota, por lo cual el camino de los coches pensáis a confusión de una ciudad, no cambia nunca, siempre son los peatones que bajan y cruzan y suben, y como somos democráticos, para los mismos bailos hacemos bajadas, ¿no? Que digo que vergüenza, que vergüenza. Hacemos el contrario, empezamos con los peatones, el camino de los peatones no se interrumpa nunca, pero hay un aparcamiento, bueno, el coche sube a la acera y entra en la barcamiento, no soy yo peatón que bajo y dejo mi territorio de seguridad que es la acera, es el coche que deja su habitual recorrido que es la calzada, sube a la acera que sabe que no es suya y entra en la barcamiento, y así cruzamos la calle. El paso del cerebro no será bajando y subiendo, sino será siguiendo en lo mío. Por lo cual, yo estoy leyendo el periódico y sigo leyendo el periódico cruzando la calle, bueno, mirando un poco, pero estoy en el mío y es el coche que si vos intentáis con el coche tenéis que hacer un camino de ese tipo. Y claro, que cuando pusieron hace unos años 30 kilómetros por hora la velocidad máxima en toda la ciudad, no fue nada de raro porque es casi imposible ir más rápido. Por lo cual, no solo es prohibido ir rápido, sino es imposible. Claro, en este caso, la ciudad da a los confidurados una imagen de sí misma totalmente diferente. El alcalde está con los peatones. Primero. Después, por ejemplo, han tenido, no han tenido, han querido estrechar las calzadas. Exactamente el contrario porque una de los dos sacerdas se pueda transformar en un ciclo pedonal. ¿Verdad? ¿Cómo es? Claro que se yo preparo la ciudad para recibir los peatones y las bicicletas necesitará también de menos metros públicos, con lo tanto que costa. por lo cual, cuando voy a examinar los otros niveles, no son los mismos de antes. Bueno, el tiempo va corriendo. Llegamos a este momento, al momento de la red. Nosotros, cuando proponemos este proyecto, decimos, bueno, lo asume el alcalde, lo comprueba el pleno municipal, porque reconoce, se reconoce en este proyecto. Y se construye un laboratorio. Cuidado, a mí me gusta mucho que esta palabra se reutilice también aquí. A pesar que tenga un sentido distinto, por lo menos en castellano, en italiano laboratorio suma el sentido de taller y laboratorio. Por lo cual, nosotros hablamos de laboratorio de carpentería, así como hablamos de laboratorio de química. Es interesante notar este sentido más amplio, porque así quiere ser. lo nuestro quiere ser un grupo de trabajo y una manera de trabajar concreta, física, manual, con los niños directamente, pero también una elaboración cultural, una investigación. Por lo cual, tenemos en cuenta que es todo esto. Y es un grupo de trabajo delegado por el alcalde. mañana nosotros, y pasado mañana, vemos un curso de formación que teóricamente debía ser de formación de las personas que en las distintas ciudades que atienden al proyecto siguen el proyecto por cuenta del cargo, por cuenta de la administración. probablemente no será así porque los tiempos no lo permiten, porque, repito, yo consejo a las administraciones de pensarlo bien. No necesita que se decide hoy la decisión al proyecto, espero menos que con el que ya ha tenido tiempo para pensarlo y para decidirlo, si quiere decidirlo. Pero, por lo cual, esto será un proceso que va a repetirse en el futuro. Mañana, y pasado mañana, vamos a profundizar todos estos temas por bastante tiempo con todos los que están interesados y ya participarán para contar al encuentro. Pero, es importante esto porque tener en cuenta que el proyecto tiene como destinatarias las ciudades, los pueblos. ¿Cómo entra en este el gobierno vasco? ¿Cómo entra en esto la diputación? Entra asumiendo un papel distinto, que es un papel de propuesta, de promoción, de coordenación, de formación, de investigación. Es decir, todo un equipamiento para favorecer que en los municipios que son interesados sea más fácil realizar un proyecto tan comprometido como éste. Esto es un poco la idea que ya se expresó muy bien como anteriormente. Por lo cual, esto, la primera vez que ocurrió fue cuando el alcalde de Rosario, Hermes Wiener, que es un gran político, yo espero por Argentina, no por él, que él pueda ser presidente de Argentina. es improbable, porque es de un partido socialista que en Argentina tiene mucha dificultad llegar hasta estos cargos, sabéis que si uno no es peronista en Argentina es muy complicado llegar y mucho luego adelante, bueno. Pero, Hermes es una gran persona, es un médico, y fue alcalde de Rosario por dos plantados, como prevé la ley, y adoptó el proyecto de la ciudad de los niños como uno de los proyectos queridos y preferidos de su mandato. Y no tenía ninguna verbenza de conocer que él aprendió a hacer política con este proyecto. Porque este proyecto o es transversal involucrando todas las competencias de la ciudad o no se hace. Cuando llegó a ser gobernador del Estado que allá se llaman provincias de la provincia de Santa Fe, de la cual Rosario es la ciudad más grande de nuestra capital, siendo la capital de Santa Fe, yo le escribí diciendo por qué no hacemos un laboratorio latinoamericano de manera que tú me ayudas a tener contactos y a desarrollar y a promover el proyecto en Latinoamérica. Porque ello desde aquí de Roma es muy complicado. A pesar de toda la tecnología que tenemos es complicado. Por lo cual él aceptó y se creó un laboratorio latinoamericano de la provincia de Santa Fe que por primero lanzó el proyecto en la provincia de Santa Fe creando una red provincial que tiene como más de 30 ciudades. se puso a disposición de las ciudades argentinas interesadas y Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata adhieren al proyecto y aceptan liderazgo de estabilidad, pero no es un liderazgo la asunción de este papel de servicio de Santa Fe y también se pone como punto de referencia por Latinoamérica, por otros países y ahora